20 de enero, lo que hay es euforia y estoy bien contento, tengo aquí el campeonato de la televisión, tengo a mi luchador preferido aquí, me encanta este luchador y que bueno que tengo el privilegio de entrevistarte, un luchador bien habilidoso que pertenece a estos grandes luchadores, tienen un buen lazo con lo que es Interestos 5 Estrellas, Mind Nights, Amazonas, así que sin más preámbulos les presento a Johan. Bueno mi gente, buenas noches, buenas noches F, gracias por la oportunidad, gracias a todos que me apoyan. Tú eres un habilidoso. Tratamos de hacer todo lo posible. Esto a mí me pesa, a ti te queda mejor. Cambion, tienes frente a ti a Brydon Idol, o sea, tú tienes que defender este título frente a Brydon Idol y honestamente este muchacho pertenece a la NWA, o sea, una compañía ya establecida allá afuera donde se mantiene activo y sinceramente ya él ha luchado aquí en Puerto Rico versus a uno de tus compañeros Mind Nights. Yo necesito que tú me expliques cómo tú puedes vencer a este tipo, perdóname, cómo tú puedes vencer a este tipo que ha enfrentado a un tipo como Mind Nights que es tres veces más grande que tú. Sí. Entonces pues, yo apuesto a tus habilidades, yo apuesto a cómo tú te desenvuelves en el ring que me encanta. ¿Verdad? So, que quiero que se den cita el 20 de enero en Euphoria para que conozcas a este gran luchador que bastante habilidoso es, pero nada, te doy la palabra para que tú te puedas expresar. Mira, esto no hay que hablar mucho de esto, porque yo lo que quiero es que la gente se decite y sea testigo del encuentro. Yo le tengo que darle un poco de mérito a Brydon Idol. Brydon Idol yo creo que llegó a Puerto Rico y yo creo que es con un solo propósito. El propósito de Brydon Idol es quedarse con Puerto Rico. Él es parte de esos extranjeros que vienen de Estados Unidos y yo creo que su objetivo es el campeonato de la televisión. Déjame decirte una cosa, Brydon Idol, yo no te conozco. Tú no me conoces. Sé que te has enfrentado a parte de mis colegas, a parte de los muchachos del ejército de la justicia. Yo creo que Puerto Rico sabe de lo que Joan es capaz. Yo no tengo que demostrarte a ti de lo que Joan es capaz y de lo que sabe hacer, porque es por eso que tú te vas a enfrentar al campeón de la televisión. Tú no te vas a enfrentar a cualquiera que viene de allá, que está recogiendo dinero en la luz, claro que no. Y yo tengo una fanaticada y un público que me apoya, que con eso yo creo que es suficiente. Yo no tengo que darle estrategia ni nada, sino que el público me va a dar ese apoyo, que es lo que yo creo que yo necesito para derrotar a Brydon Idol, no mucho. Bueno, háblame de euforia. O sea, tú has estado en diferentes tipos de escenarios, pero entiendo que uno de los más importantes, si no es más importante, que vas a tener es el 20 de enero, que es euforia. Sí, tienes toda la razón. O sea, yo no sé cómo tú puedes manejar los nervios versus tus habilidades en esa gran noche, donde tú tienes una gran fanaticada, jóvenes, niños, fanáticos de todo tipo de edad, que deben de darse cita el 20 de enero en euforia. O sea, ¿cómo tú vas a poder manejar esa situación? Mira, yo te soy sincero. Yo no le dan nervios. Le daba nervios en hace años atrás. Sí. Yo van en debido lucir desde que llegó, fue dos veces campeón de la televisión y es que voy a poner el campeón de la televisión en alto. Yo no tengo ningún tipo de nervios, yo solamente voy con un solo objetivo y es derrotar, salir con la puerta ancha y demostrarle a la gente que aquí tienen un luchador favorito. En términos prácticos, ¿qué puede esperar la fanaticada de Jovan? Sencillo. Yo creo que la fanaticada sabe lo que da Jovan porque lo están apoyando, porque se siente que ellos quieren y adoran a Jovan y yo creo que esa noche lo único que yo necesito es de su apoyo. Nada más. Necesito. Yo sé que yo voy a salir victorioso y que yo le voy a demostrar a Brian Idol que no va a venir a Puerto Rico a implantar banderas. Eso no es así porque sí, yo soy borigua y le voy a demostrar a ese hombre de lo que es capaz un borigua. Campeón de la televisión, la televisión la hace falta a un luchador como tú. Un luchador que puede crear esa emoción y puede traernos victoria tras victoria. Un mensaje corto y preciso para Brian Idol. Brian Idol, es sencillo. Jovan no te conoce como te lo dije anteriormente, pero sé que te voy a conocer. Solamente yo creo que debes de ir con todos tus atributos para derrotarme y con convertirte en el nuevo campeón. Pero como yo sé que eso no va a suceder porque Puerto Rico sabe y el pueblo sabe que Jovan es capaz de derrotarte a ti y a quien sea. Así que tienes las manos bastante llenas, Brian Idol. Jovan te va a demostrar a ti, como lo he hecho anteriormente, que sigue siendo el mejor y el mejor campeón de la televisión, está aquí. W.W.C. presenta Euphoria el sábado 20 de enero de 2024 a las 8 p.m. En la cancha José Pepín Cestero de Bayamón por el campeonato universal. Intelecto 5 estrellas versus Chris Adoni. Ray González versus Nick Neme por el campeonato del Caribe. Matt Cardona versus el líder del nuevo orden, Saban. Disponible en pay-per-view por solo $19.99. Universal Promotion presenta Old Boxing Series Return of the Magic. Sábado 24 de febrero en el Coliseo Samuel Sammy Rodríguez en Aguas Buenas. Yomar de Magic Álamo regresa ante su pueblo en ruta a alcanzar la cima del boxeo. Además, los mejores prospectos de Puerto Rico. Omar Rosario, Yamit Ponce, Chris Echevarría, William Colón, entre otros. Sábado 24 de febrero en el Coliseo Samuel Sammy Rodríguez consigue tus boletos en Tiquetera. No es lo mismo nosotros decirlo a sentir, a sentirlo, a sentir esa emoción, esa energía, que traen estos luchadores boricuas que van a estar representándonos frente a estos extranjeros que quieren arrebatar títulos, legados y en este caso el campeonato de la televisión. Sí, sí, sí. Quieren implantar un bandera en Puerto Rico, sí, sí. Y eso no va a pasar. No, eso no va a pasar. Joan ya lo dijo todo. Euforia es lo que hay el 20 de enero. Invita a todas esas fanaticadas, Joan. Bueno, mi gente, yo creo que ya todo el mundo sabe que el 20 de enero tienen un compromiso muy importante y es Euforia. Cancha Pepín Cestero de Bayamón. De esa encita que el campeón de la televisión los invita y espero por ustedes para demostrar una vez más que sigue siendo el mejor. El 20 de enero voy al mío. Más nada. No te deje, Joan, vamos para encima. 20 de enero, Euforia. ¡Euforia! No te deje, Joan, vamos para encima.